¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y este helicóptero? ¿Y eso? ¿Está llegando alguien? Es que el hashtag es Sorpréndeme Febrero. Sigan uniéndose a la conversación, pero nos está sorprendiendo con ese helicóptero. ¿Qué está pasando, Anés? ¿Quién está llegando? Ah, ya, me están informando que están llegando al foro de Venga a la Alegría. ¡El Pirurri! ¿Qué? ¡El Pirurri! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos está desinfectando! ¡Sanitizante! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hola, Pirurri! ¡Hola! ¡Échela aquí, échela aquí! Perdónenme, o sea, soy sincero. Ajá. Es que la verdad, entré aquí en mi helicóptero y aquí adentro huele... Te dije que eran los tacos de canasta que trajiste. ¿Tacos de canasta? Sí. Bueno, Pirurri, desayunamos enchiladas. Son muy ricas, son muy ricas. No, síganle. Pero mira, ese olor que se hace. No sé si es nomás de este grupo o de allá de los camarógrafos. Es de aquí para allá. Es de aquí para allá. No, es en general. ¡Ay! ¿Sabes qué? Se produce un olor rarísimo, como cuando comen o ingieren ustedes papa loquelita con guisado, con unas bolitas negras y caminas. ¡Permenta! No. ¡Frijoles, frijoles! ¡Frijoles! ¡Ah! ¡Uy, con una tortillita, una tortillita de frijolitos, qué rico! ¡Ay, sí! ¡Qué padre! Te brota el pulque, nena. ¡Qué lindo! Pues por eso lo he hecho. Y porque de hecho, como mi papi adquirió algunas acciones de la empresa, no lo saben ustedes, no son niveles financieros altos, ¿no? Ok. Pero mi papi compró. Dejamos, no todo. El 99% ya es de nosotros. ¡Ah! O sea, usted es nuestro nuevo jefe, de alguna manera. Sí, oye, ustedes son mis empleados ya. ¡Ay, hola, Pirrui! ¡Pirrui! ¡Bienvenido, Pirrui! ¡Por favor, Pirrui! ¡Échenos lo que quieras! No, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Quiero hacer labor social porque mi papi me dijo, nene, prepárate bien para que vayas a hacer observaciones nacológicas, porque soy un estudioso de nacología, y vete para que observes lo que hacen. ¿Y cómo nos ves? Con esto de la epidemia del coronavirus, y me mandó a estudiar, me mandó a estudiar todo eso para especializarme. Fui a Yale, no sé si saben ustedes de Yale. No, mi necesidad. ¿Harvard? Sí. Está entre el Álvaro Obregón y... ¿cómo se llama la otra? La que colinda con el pelo. Una disculpa, Pirrui, una disculpa. Sí, vale un tequilita a este, cuádate, por favor. Sí, no, 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 no. O sea, Harvard, Yale, el CCH de Iztapalapa, ah, no, bueno, fui nomás a observar. Ok. Y observé varias cosas, varias cosas que son entre ellas. Se los voy a decir. Ok. No saben, pero el virus del coronavirus no se mueve solo, ¿correcto? Ah, sí. Necesita de un naco para que lo traslade. Aquí ya les dio a varios, Pirrui, no sé si es así, ya les dio aquí a varios. No, hombre, ¿y por qué no seas así? No, no seas así, ya te más para acá. ¡Ay! Oye, hay naco que creen y lo afirman, ¿eh? Fíjate qué pensamiento, que han tomado tanto alcohol en su vida que creen que cuando tosen, desinfectan. ¡Ay, no! Yo conozco a varios. Tenemos algunos aquí, tenemos... Sanitizan todo el tiempo. Le pegan duro al trapehuea. Sí. Oiga, oiga, Pirrui, ¿y qué piensas de aquellos artistas que dicen que el coronavirus es de los extraterrestres y que nos están metiendo un chip? ¿Qué opina de todo eso, Pirrui? ¿Qué artistas? Pues, Pati Navidad, por ejemplo. Ah, perdóname, háblame de actores ingleses. Ok, ok, ok. Pati Navidad, Pati Navidad, Marisol Año Nuevo, ¿no? No, yo estoy hablando en serio. Ahora, fíjate una cosa que he traído, el alcohol, abusan, descubren, cuando quieren tomarse un chat, agarran el desinfectante ese y... ¡Ay, no! ¿Cómo? Pues así se... Malo. ¿Un chat o un shot? Sí. ¿Qué? ¿Shot? Correctamente dicho. Ah, sí. Pero les digo como ustedes hablan, ¿no? Este... Un naco ahorita de los que conozco aquí. ¿Qué? De los camarógrafos. Sí. ¡Ay, supuro tío! Está enojadísimo. ¿Por qué? Se dice que con esta cuarentena tiene que pasar 40 días con su mujer y que siente que no es cuarentena, sino arresto domiciliario. ¡Ay, pobre sí! Es que sí, muchos sufren por... ¡Tonder, pásale! ¡Ay, no! ¡Tonder está muy enamorado! Este... ¡Tonder no está en cuarentena! Hay una cosa que, o sea, es que cambian las cosas. Mira, antes cuando alguien estornudaba o tosía, le decían, ¡salud! Ahora le dicen, ¡lárgate para quién sabe qué cosas! Claro, porque nos da miedo contagiarnos. Pues que no debe ser, hay que cuidarse. Por eso, este... Antes, fíjate qué cosas, cómo cambian. Antes llegaba alguien enmascarado y te asustabas. Ahora llegan alguien sin máscara y te da... ¡El tazo está más alto! Va pasando, la vida va pasando. Entonces, nunca, nunca me imaginé, se los juró, se los prometo por mi papi, que nunca me imaginé que entrando a un banco con la capa tapada, con la cara tapada, y aparte con sombrero o algo, todavía te dan dinero y el policía te abre la puerta para que salgas. Sí, porque ya normal, trae el juró de boca. Cambia todo. Ya dejan que te tapes la cara, antes no podías ni usar gorra. No, sí se puede. ¿Ah, sí se puede? Se ve que eres pobre, no vas al banco, pero sí. Yo pensé que era tu primo. Sí, pensamos que eran familiares. Él dijo que eran familiares. Él dice que viven por ahí, por el mismo rumbo. Él dice que su familia y la tuya te conocen de toda la vida, que son todos gente bien. ¿No es cierto? Sí, ¿cierto? Eso dice Brandon. ¿Brandon es mi rey? Tú eres... No, no, no. Yo sé que tú eres de lo más, de lo más fregado de la lagunilla. Pues se te ve, te brota. Entonces no, mentiroso. Entonces Brandon es como Rubí y como Teresa, ¿no? Qué chistoso eres tú. Gracias. Fíjate que de por sí me caes bien, la verdad. Ay, gracias. Yo te veo y qué chistoso. Nada más me imagino que atrás tienes un señor que te está moviendo y haciendo hablar así por atrás. No, no, no. ¿Eres tú así? Así soy. Y fíjate que extraño. Cuando yo era niño, en mi generación, no hablaba puro inglés, pero cuando venía a México a estudiar a los macos, qué chistosos. Porque antes había pandemia de piojos, pandemia de liendres. Sí. Sí, había otras. Pero ahora ya no. Ahora, no quiero entender por qué. Si así había, pasaron. Este virus ha logrado algo increíble. Porque ha logrado que cancelen el fútbol en la Casa de Mundo. ¿Correcto? Ha logrado a los hombres que se quieren quedar en casa, pues no sales para nada. Para nada. Y lo peor, fíjate nomás, qué ingenio. Hay macos que afirman. Ahorita uno me lo dijo con coraje. Es que no va, no va de acuerdo. Porque sales a la calle, la pandemia. Sí. Sales con tus amigos al parque a tomarte una copa y el sarampión. Y llegas a tu casa 24 horas y tu vieja, la misma. O sea, es sufrir. Ay, ¿por qué sufrir? No hay cómo ganar. No podemos ganar nunca. Eso es sufrir. O sea, todo cambia. Y bueno, ahorita les sigo platicando. ¡Bravo, Pirruri! ¡Bravo, Pirruri! Quédate que mañana tenemos tamales, Pirruri. ¿Ah, qué? ¿Qué son tamales? Ah, con carne y con frijolitos. Qué bueno que te viniste a dar un baño de pueblo, porque cómo te queremos, Pirruri. ¡ writingles a la palabralinear, google or die Maple hub, running350, principales, la prendera, Government,INDISTINCT, pierre, voluntad, si existing en sufrir. No hay más has triturados, Hay más que manipular,